¡Hola! Este sí que es un juego súper extraordinario ¿Sabes que hoy en la mañana me levanté? La verdad que sí, con el objetivo de, no sé, hacer algo diferente y me puse a ver algunos gameplay y miren, me parece bastante atractivo este gameplay ¿No se ve? Se ve brillante, por favor, enfoca Ahí ¡Observelo! Ahí se ve Espera un momento Cámara de mierda Ahora ¿Sí? Sí, sí saben cuál es ese juego, ¿no? ¡Qué juego más atractivo! ¡Dios mío! Ese juego se llama Red Dead Redation La redención de la muerte roja Pero es el 2 Entonces yo dije, ¡Conchale! ¡Qué juego tan divertido y tan extraordinario! ¿Por qué no poder jugarlo yo también? Vamos a buscar Red Dead Redation 2 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué clase de PC necesito para jugar Red Dead Redation 2? Se requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits El Windows 10, 64 bits El procesador Intel Core i5-2500K Hay mi TFX-1300 Memoria de 8 GB Al decir que solamente necesito un sistema operativo de 64 bits Ya estoy perdido Mi sistema operativo es de 32 bits Y más que sobre todo estoy súper perdido Cuando dice que necesita una memoria RAM de 8 GB Yo solamente tengo 2 GB Entonces, ¿Dónde se juega este bendito juego? Pues, se puede jugar en dos consolas La Xbox y la Playstation 4 Elijo la Playstation 4 Entonces yo dije Bien, pues nos compramos una Playstation 4 Pues no pasa nada Y jugamos a Red Dead Redation 2 ¿Cierto? No pasa nada No importa Resulta ser Que aparte de existir una Playstation 4 Está también la Playstation 5 Y de repente está la Playstation 6 Para ver ¡Uh! Ah, está la Playstation 6 ¡Wow! Cool La Playstation 5 Playstation 5 Ya que así me voy a comprar la Playstation 4 Prefiero comprarme la Playstation 5 ¡Ah! Pero en el momento de encontrarme Toparme con el precio de la Playstation 5 Nos encontramos con el primer dilema El asunto real acá es que En primer lugar Yo soy de Venezuela Y hay razones por las cuales No todo el mundo se compra una Playstation 5 Unas razones bastante significantes Venidos damas y caballeros a este video Una introducción bastante larga ¿Por qué es tan difícil comprarse una Playstation 5 en Venezuela? En Estados Unidos al parecer Es muy fácil comprarse una Playstation 5 Pero porque yo he visto varios videos donde hacen De Playstation 5 y todas esas cosas Aquí en Venezuela no es fácil comprarse una Playstation 5 ¿Por qué será? La razón por la cual Comprarse una Playstation 5 aquí en Venezuela Es tan difícil Primeramente es por el precio de la consola Que no está mal No está mal Está perfecto Está correcto Está excelente El problema es que nosotros No alcanzamos con ese dinero Presupuesto para hacerlo Mira La consola de Playstation 5 En Mercado Libre Aquí en Venezuela Tiene envío gratis La que tienes envío gratis Cuesta Cuesta A ver ¿Se ve o no se ve? Por favor ve Ahí está Miren 736 736 dólares Este es el precio de la consola De la Playstation 5 A ver Si nosotros nos vamos un poquito más abajo Nos encontramos con una Playstation 5 De 570 dólares 570 dólares En Bolívares son 20.839 Bolívares Ni siquiera en mi cuenta Tengo 5 Bolívares El precio Más bajo Que posiblemente sea una consola utilizada De segunda mano Es Puede llegar a ser 450 500 dólares Entre esos Dos precios De acuerdo Vamos a ponerle Esos dos precios Así ya tenemos El precio de la consola De acuerdo Vamos a ver Vamos a sacar cálculos A ver cuánto tiempo Tenemos que trabajar Nosotros aquí en Venezuela Para poder comprarnos Una consola Primero hay que medir El salario mínimo De aquí en Venezuela Escuchamos un rumor Bastante interesante De que el salario Iba a aumentar A 130 dólares Pero eso No creo que hubiese sido real Dice que actualmente El salario mínimo Se mantiene En 130 bolívares Mensuales 130 bolívares Mensuales Que al cambio Serían 3.6 dólares Tenemos entonces 3.6 dólares Vamos a colocar 10 meses Por 3.6 dólares Ya va Borra 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 3.6 dólares ¿Cuánto me daría? 36 dólares 10 meses Trabajando 10 meses Nos darían 36 dólares Vamos a ver Ahora A meterle 12 meses Por 3.6 Nos daría Un total De 43 dólares ¿Por qué está tan iluminada Esta cosa? 43 dólares 43 dólares ¿Cuánto cuesta La consola? ¿Cuánto cuesta La consola? Cuesta mucho más Que esto Ni siquiera tengo Para comprarme La Playstation 2 Por lo menos ¿Verdad? La Playstation 4 Por lo menos Ahorrando Ahorrando Agarrando Esos 3.6 dólares Invirtiéndolos Y sacándole Un poco más De ganancia Y poco a poco Irle sacando Y sacando Y sacando Hasta que lleguemos A un punto De tener 450 dólares ¿Cierto? Creo que si Podemos comprarla Pero Con esa estrategia ¿Cuánto tiempo Vamos a durar? No debemos Conformarnos Queridos compañeros Debemos buscar La forma De realizar Nuestros sueños De hacer nuestro sueño Realidad Y es que el sueño Realidad De cualquier joven Como yo Es jugar En una Playstation 5 Pero una que sea Propia de uno No que sea No, para la que sea El amigo Vamos a jugar un rato Yo te presto La Playstation 5 No, no, no Yo quiero llegar A casa Sentarme en mi sofá Que sofá Tampoco tengo En mi silla Y sentarme Ay, no hemos sacado La cuenta tampoco Para comprar la pantalla ¿Verdad? Que ni siquiera Tengo pantalla Ok Un Smart TV De 32 pulgadas Veamos 135 dólares Y me quedo con esta 100 dólares Es un Android TV También está mal 100 dólares De acuerdo Vamos a quedarnos Con la de 100 dólares Bien Entonces serían Vamos a poner 650 más 100 dólares Serían en total 750 750 750 dólares 750 dólares Para comprarnos Una pantalla Comprarnos La consola De la Playstation 5 Y finalmente Jugar Red Dead Redemption 2 Porque es un juego Porque es un juego que me gusta Y quiero jugarlo Y si en el teléfono Lo jugamos ¿Será que en el teléfono Podemos jugarlo? El teléfono tiene un buen procesador ¿Será que es posible? El punto aquí Es que Debemos comprarnos La pantalla Y debemos comprarnos La Playstation 5 Después jugamos Red Dead Redemption Y ya Se acabó Para eso vamos a trabajar Para cumplir Nuestro sueño El sueño De tener una Playstation 5 Y jugar un videojuego ¿De qué más se trataría La vida entonces?